... Buenas noches, está con nosotros el fiscal Carlos Stornelli, el fiscal más nombrado en los últimos días. Por muchas razones, porque es el fiscal de la causa sobre corrupción más importante que hay, que es la causa de los cuadernos, pero también porque le han iniciado una causa en Dolores, en un juzgado federal a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, que lo ha citado varias veces a declaración indagatoria y el fiscal Stornelli no ha ido. Doctor, empezamos por eso y después seguimos con la causa de los cuadernos. ¿Por qué no va a las citaciones indagatorias de Ramos Padilla? Bueno, convengamos en que una o varias citaciones son por un motivo, no son... Está citado a declaración. Quizás tendientes a que cada citación salga en los medios y genere estrépito. Es una estrategia, obviamente, primero que es el consejo de mi abogado, y segundo, estamos en la convicción desde el primer momento, que es una maniadora fraudulenta desde el inicio, para no solo intentar perjudicarme, sino un intento, quizás vano, pero intento al fin, de generar cuestiones que puedan afectar a una investigación de la que yo soy el fiscal y mi obligación es... Se está refiriendo a la causa de los cuadernos. Me estoy refiriendo a la causa de los cuadernos y a varias otras causas, a la causa de los yacimientos carboníferos Río Turbio, creo que también... Por la que está preso debido. Exacto. Había desde el inicio una intención de avanzar contra ese tipo de causas, contra la causa que está de la ruta del dinero K, la causa de la mafia de los contenedores, creo que hay varias causas donde se aparecieron, digamos, misteriosamente e inmediatamente personas que estaban mencionadas en esas causas, a presentarse como quejosos en ese lugar. Yo sabía desde el inicio que esto era una maniobra, obviamente porque era una falsedad todo lo que estaban presentando con una operación mediática instantánea en contra de mi persona y de la investigación. Leí el fin de semana que algunos presos kirchneristas en causas por corrupción que están en Ezeiza, según escuchas telefónicas, sabían antes de que se presentara la denuncia contra usted en Dolores que esa denuncia se iba a presentar. ¿Esto es así? Aparentemente, de lo que yo he podido ver por las mismas publicaciones que ve usted y de algún conocimiento que ya existía y que fue denunciado, que habría sido una maniobra pergeniada y que mucha gente estaba en conocimiento de por lo menos 10 o 15 días antes de iniciada la denuncia, lo cual es altamente sugestivo. ¿Esta maniobra fundamentalmente surgió de los presos de Ezeiza? Yo no puedo hacer acusaciones de ese tipo porque hay dos investigaciones en curso, de las dos yo soy creyente, la primera fue una denuncia mía contra este señor que está preso, D'Alessio, a lo que se fue ampliando y se fue agregando a medida que fuimos, porque soy fiscal, pero al ser creyente también investigó, se fueron agregando elementos que sólo abonan la hipótesis de la maniobra fraudulenta y previa a la denuncia de este denunciante que la hizo el 28 de enero. Y la otra causa es una denuncia que se hizo, que no la hice yo, pero la cual me presenté como particular del damnificado también, que la tiene el doctor Bonadio, y es por una maniobra para intentar perjudicar causas, podemos calificarlas, de mega corrupción que están tramitando en Capital Federal. Dígame, ¿la campaña es contra usted o contra las causas? Yo creo que unieron, quizás se unió a lo útil a lo agradable, ¿verdad? Las dos cosas eran objetivos, evidentemente yo era uno de los objetivos por una campaña de prensa encarnizada, calumniosa, casi pornográfica, que la sigo padeciendo, hace poquitos días dejaron una carcasa de una bomba en la puerta de donde vive mi hijo. Recordemos que hace no mucho tiempo el fiscal José María Campagnoli padeció cosas similares o peores, porque incluso llegó a una instancia de ser suspendido y tener que defenderse frente a un juicio político del que salió airoso. Tenemos la experiencia desgraciada de Alberto Nisman, que dos días antes de ir a convocado por un congreso, por una comisión enardecida para atacarlo por su investigación, apareció muerto. No es un tema menor. De todos modos, Joaquín... Déjeme que le haga una pregunta sobre un tema que usted dijo. La carcasa de la bomba en la casa de su hijo, ¿se ha hecho una denuncia ya? Sí, 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 la está investigando el doctor Lijo. No tengo los pormenores, porque estaban averiguando temas de cámaras o de algún posible testigo o del policía al que una persona le avisó que había una bomba en ese lugar. Finalmente no era una bomba, era una carcasa vacía, pero como avisó... ¿Tenía algún mensaje? El mensaje era la bomba que decía... Parecía la bomba del Corcaminos. No sé si hoy se hacen así las bombas o no, pero eran tres tubos rojos que decían explosivos, con cables y un reloj. Para mensaje es suficiente y yo lo sé entender. Yo creo que... Esto yo lo hablé con Diego Cabot cuando iniciábamos la investigación. Y yo le dije, no en vano, le dije a Diego que nuestras vidas corrían peligro. Por eso era importante mantener el secreto. Y yo creo que alguien no recurrió a las vías, de hecho, porque llegó tarde. Pero si hubieran sabido que teníamos esa información, yo creo que no hubieran dado con mucho menos dinero de lo que pagaron para esta operación, contrataban los sicarios. Doctor, hay una versión ahí de que hay arrepentidos que fueron a testimoniar ante escribanos de que lo que le dijeron a usted y al juez no es cierto y que estaban presionados por usted y por el juez, o por el juez. ¿Esto es cierto? ¿Tiene alguna noción? No, no sabemos de la existencia de ese tipo de cosas y obviamente nada de eso ocurrió, ni yo me lo hubiera permitido, ni obviamente Claudio Bonadio me lo hubiera permitido. La presión, se refiere. A mí, somos dos fiscales, secretarios, además cada imputado está con su abogado. Eso me gustaría que nos contara bien cómo es el procedimiento del arrepentido. Porque acá parece que se encierra usted con uno de los acusados y sale un arrepentido, claro. No, primero el procedimiento es voluntario, es decir, el imputado manifiesta su voluntad de querer hacer un aporte. Esto se genera siempre en presencia de su abogado, en muchísimos de los casos fue no sólo con un fiscal, sino con dos fiscales, con el doctor Rívolo, no en todos los casos, pero en muchos. Y delante de actuarios, donde el interesado manifiesta cuál es el aporte que él querría hacer. Nosotros estudiamos, evaluamos en ese momento la verosimilitud, digamos, si nos está chamullando o es algo que puede tener color, y en ese caso se le recibe la colaboración, se firma el acuerdo, que después es sometido al control judicial. Después se hace la audiencia de homologación con el juez. Exacto, exacto. Y todas estas audiencias, tanto la suya como la del juez, hay abogados defensores, hay funcionarios judiciales... Jamás estuve con un arrepentido, solo, sin el defensor delante, obviamente, y sin actuarios que obran, además de dar fe en casi todos, hay dos, no, más de uno, dos actuarios, que dan fe de lo que ocurre del acto, y por supuesto yo no sometería jamás, ni yo haría, ni sometería jamás a nadie en ese sentido. Supongamos que estas declaraciones de los arrepentidos... Perdón, Joaquín, creo que hay en el fondo, quizás, yo no descarto que haya alguna, en alguna presentación, como sospechamos de alguna, alguna maniobra fraudulenta, digamos, de que a uno le plante en un arrepentido para que después diga alguna cosa con una otra, pero se han hecho con toda transparencia, no hay ningún motivo para hacer otra cosa, ¿no? Ahora, supongamos que estas declaraciones ante los escribanos, algunas sean ciertas, ¿qué efecto tiene eso en la causa? La causa, digamos, los delitos que se investigan están probados más allá de las declaraciones de los arrepentidos. Sí, obviamente que todo tiene un trámite. El imputado colaborador, como lo llama la ley, no se necesita un acto de contrición, pero al imputado colaborador se le advierten, y bien empieza el acto, que el proporcionar datos falsos obliga a... le abre a él una instancia criminal más grave del hecho por el cual se lo está investigando, con lo cual el candidato sabe perfectamente cuáles son los riesgos que corre, y todo siempre frente... todo siempre presencia y bajo el consejo de su abogado. Es decir, que si esto fuera cierto, ellos perderían la condición de arrepentidos, y por lo tanto tendrían penas más grandes. Y podrían sumar un problema penal. Yo creo que han sido sinceros, la gran mayoría han sido sinceros. Podría ser ahora una evaluación, pero además las declaraciones de los arrepentidos, que no son declaraciones, que son aportes, y que son aportes voluntarios, o sea, el aportante decide hasta dónde quiere dar para que le alcance a él, si se quiere, para beneficiarse. Es un acto estrictamente voluntario, y eso además tiene que... para quienes estamos en la investigación y conocemos la causa, ya más o menos sabemos si lo que dice es verdad, o ya está corroborado, o tiene sustento, y tiene sustento la causa, o es verificable. Después de eso hay un año para verificar lo que la persona dice. Y todo un trámite que hace muy difícil que además, o yo, o cualquier otro fiscal, podamos, digamos, guionar, que es un término que han usado algunos, guionar declaraciones sobre cosas que no sabemos, que sólo sabe el hombre que viene a contarlas. Lo que usted dice es que más allá de las declaraciones de los arrepentidos, esas declaraciones tienen que ser corroboradas con pruebas concretas. Obvio, la causa, la propia ley dice que no... A nadie se condena por la declaración de una persona. Si viene un hombre y me dice, fue Joaquín Morales Solán, yo no le recibo el acuerdo, porque no... Tiene que decir cómo aportar los elementos, decir cuáles son las pruebas, en dónde se fundan. Obviamente que cada pseudo-testimonio, cada aporte, va a ser valorado en otra instancia y por otros jueces. Lo que yo creo que hay, primero, que es, frente a la evidencia de los hechos, la necesidad o quizás la desesperación de atacar o atacar al fiscal, o atacar a los acuerdos, o atacar... Lo que yo creo que en el fondo hay es una crítica a la ley del arrepentido como herramienta para la averiguación de la verdad. ¿Usted ha tenido presiones políticas o económicas de sectores políticos o económicos para que esta causa de los cuadernos sea frenada? No, 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 no. No, obviamente yo recibo, tengo relación con la mayoría de los abogados que trabajan en la causa, por supuesto, vienen a la fiscalía, visitan, conversamos. No, pues es el trabajo de ellos. Pero presiones... Claro, y el mío. Pero presiones... No, porque no tendrían... No es posible en una causa de esta, en una causa tan grande, tan monitoreada por los mejores estudios de Buenos Aires, monitoreada por la opinión pública, monitoreada por los jueces con extremo cuidado. Sería imposible que... Muy difícil que ocurra alguna cosa de ese tipo. Además, los fiscales somos tres, no es uno solo. Y conversamos las cuestiones que se suscitan sobre cada presentación y demás. Estamos en un momento donde aparece una causa que quizás sea una de las más importantes de los últimos tiempos. Y donde... ¿Es la más importante que usted tocó? Creo que esa y la causa del contrabando de armas Ecuador y Croacia fueron las dos más importantes que me han tocado. Y la utilización novedosa de una ley que es una herramienta que hasta hace pocos años, si bien se venía aplicando en hechos de narcotráfico, pero no en corrupción, es una ley que genera, digamos, cierta resistencia. Está aceptada en todo el mundo como una herramienta procesal, mucho más que útil, porque sin la ley del arrepentido... Bueno, en Brasil funciona muy bien, ¿no? En Brasil funciona muy bien y tiene una ley mejor que la nuestra. Yo creo que la ley nuestra es perfectible. Le da poco margen, en realidad, el fiscal es poco lo que le puede ofrecer al imputado colaborador. En Brasil sucede exactamente lo contrario, le puede ofrecer absolutamente todo, cualquier tipo de beneficio procesal, desde no imputarlo hasta decir cuánta pena le va a tocar, hasta decir dónde y a qué persona de su familia va a proteger. Bueno, usted teme, porque por ahí escuché decir que esta causa contra usted en Dolores era para voltear la causa, ¿usted cree que esta causa de los cuadernos puede ser volteada? No, 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 creo que la operación existió, creo que el objetivo era ese, hay recusaciones que fueron planteadas inmediatamente, pero hay un montón de cuestiones que no puedo decirlas públicamente porque están... Ante todo yo le quiero decir que mis explicaciones a todo esto, si es que debo darlas, que yo creo que debo darlas, desde el minuto cero las tiene el Procurador General de la Nación, digamos, donde se han abierto los... ¿Qué es el, digamos, la autoridad de los fiscales? La autoridad de los fiscales. Segundo, es bueno aclarar que la inmunidad de los fiscales no es para, no es un privilegio personal, sino es una protección frente a las investigaciones. Los fiscales normalmente estamos, yo no lo voy a decir en una gran soledad, pero estamos en una gran soledad, tenemos escasos recursos, tenemos condiciones de seguridad precarias, las que puede ofrecer el país, las que tenemos, pero quizás precarias, y quizás estamos en un país donde una causa de esta magnitud irrumpe en un escenario casi colonial, donde quizás no hay cabal conciencia de que se necesita tecnología, de que se necesita colaboración, de que se necesita protección del Estado, protección en el buen sentido, no para actuar en un sentido o en otro, porque eso yo jamás lo permitiría, pero yo tuve oportunidad de estar con los fiscales de Lavallanto en Brasilia y les puedo asegurar que la fiscalía mía es un rancho. ¿Se arrepiente de algo de lo que hizo en los últimos meses? Y de muchísimas cosas debería ser, porque me va a confesar. No, referido a la causa de dolores. No, 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 ¿por qué? No, digo porque como le tomaron esa foto con personas que no eran poco presentables. Bueno, personas es una, no eran, usemos el singular, por favor. Sí, quizás... No, confió demasiado, digo. Sí, sí, quizás me confié demasiado, pero era una persona que era una fuente de un periodista reconocido que traía información, digamos, ¿no? Bueno, esto está todo dicho y está todo explicado, ¿verdad? Y en la medida que se vayan necesitando más explicaciones, obviamente que las voy a dar. Déjenme hacerle una última pregunta. Se conocieron ayer, por fin, el audio de la conversación esta de Lázaro Báez, en la que él de alguna manera se infiere que su dinero es propiedad de los Kirchner, o de Néstor Kirchner. Ante eso yo quiero hacer una aclaración. Los fiscales trabajamos, quizás en algún punto de contacto como los periodistas de investigación, los fiscales trabajamos constantemente con gente que se arrima a la fiscalía, o que se trata de arrimar a nosotros para darnos información. En ese universo de cosas aparecen cachivaches, aparecen cosas raras. Se está refiriendo a D'Alessio. Aparecen enfermos mentales y aparece gente con información buena y gracias a eso, especialmente los fiscales que somos más proactivos, recibimos normalmente gente, la Fiscalía Mía es una Fiscalía de Puertas Abiertas, donde las personas que aparecen en mesa de entradas diciendo que tienen alguna información importante son recibidas, atendidas por mí o por alguno de los secretarios. En este caso, este hombre pasó directamente a mi despacho porque venía con una recomendación excelente de Daniel Santoro. Pero digamos que es parte de nuestro trabajo y en parte de nuestro trabajo nos encontramos con este tipo de cosas. Bueno, vamos a la otra pregunta que no nos contestó, la de la grabación, la del audio. Digo, ¿qué conclusión sacó cuando usted vio este audio donde Lázaro Váez de alguna manera está aceptando que su fortuna era de Ernesto Kirchner? Yo no podría hablar de Lázaro Váez, de esta investigación y de la fortuna de Lázaro Váez, por eso le corresponde al fiscal Marijuán y creo que al doctor Casanelo. Creo que es lo suficientemente, de todos modos como ciudadano, para mí es lo suficientemente elocuente, como son las demás grabaciones que se han sabido, que se han conocido, generan no solamente espanto, sino que explican todo esto que yo le estoy diciendo a usted de hace ya un rato. Sobre todo la operación contra usted. Exacto. Esa está muy explicada en las grabaciones. Es decir, Joaquín, yo dije el primer día, porque yo me presenté a los medios y expliqué quién es este señor, cómo lo había conocido, los elementos que tenía en ese momento. Es mi obligación como fiscal no prestarme a una operación. Si ya me habían hecho una cama, digamos, por decirlo de alguna manera, no me voy a prestar a una segunda. Que sería concurrir al juzgado de Ramos Padilla. Dígame, doctor, ¿y esa causa de Ramos Padilla que ahora la Cámara confirmó que usted está en rebeldía, la Cámara de Mar del Plata, pero eso tiene, se supongo, una operación, ¿no? Eso tiene un trámite judicial que no está agotado. Hay varias instancias que están todavía bajo estudio, sobre las que no quiero hablar, porque hay jueces, más que probos, que están decidiendo sobre ese tipo de cuestiones. Pero la Cámara no solamente ratificó la cuestión de la rebeldía, que es un título, sino que además que lo obligó al juez a devolverme acceso al expediente del que el juez me había excluido. Volvamos un poquito a la escucha de las Arbaes. ¿Qué en ese...? Yo sé que usted no interviene directamente ahí, pero ¿qué condiciones se necesita para que una escucha telefónica que se hizo en otra causa, que no tiene nada que ver con las Arbaes, pero que lo agarran a las Arbaes, sea validada por la justicia? Mire, acá hay demasiada discusión y no quiero adelantar argumentos que seguramente harán los letrados defensores y harán los fiscales que les corresponden. Lo que yo puedo decir es una cosa. Cuando yo estoy investigando un secuestro extorsivo, por ejemplo, y esto sucede frecuentemente, y estamos con escuchas a veces directas sobre alguna u otra persona, aparecen a veces las comisiones de otros delitos y esos son hallazgos que es obligación proceder. Esto quizás genera debates públicos y personas que se rasgan las vestiduras y demás, porque se trata quizás de personajes millonarios o gente de la política o hombres con poder, pero es exactamente lo mismo. Le agradezco mucho, doctor. No, gracias por la invitación. Una pausa. Auspician desde el llano. ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza, motivando a su equipo, apostando a la comunicación. Un líder cree en sí mismo. Por eso es líder. Grupo Adrián Mercado. Líder en inmobiliarias corporativas. Estamos arreglando 1.500 pozos. Con obras en todo Morón, continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos. Biogenesis Pagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios, destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Biogenesis Pagó. La evolución de la salud animal. Eclipse Solar Total 2019. Martes 2 de julio desde las 17.30. En el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. IRSA. Líderes en Real Estate. London Supply Group. Construimos y operamos aeropuertos, zonas francas y duty free shops. Distribuimos localmente marcas internacionales. Somos proveedores marítimos. Y creamos una empresa de vuelos privados líder en el país. Conformamos un equipo de 1.800 personas. Una organización de capitales nacionales. Desde 1942. Somos London Supply Group. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART. Con el respaldo de Grupo Provincia. Vagó. Ética al servicio de la salud. Bien, ustedes saben que hay una oficina autárquica del Estado. No del gobierno, del Estado. Que se llama Unidad de Investigaciones Financieras. Que se ocupa exclusivamente del lavado de dinero. Venga de la corrupción, del narcotráfico, del terrorismo. De los movimientos sospechosos de dinero. Esa oficina es querellante en muchísimas causas sobre corrupción. Que se están investigando en la justicia. Estoy con el director de esa oficina de la UIF. Unidad de Investigaciones Financieras. Mariano Federici. Federici, la primera pregunta que le quiero hacer es sobre precisamente estas escuchas que se conocieron ayer. Cuyo audio se conoció ayer porque las desgrabaciones se habían conocido una semana antes. Pero el audio de la Sarová es aceptando que su fortuna, en realidad lo dice de otra manera, pero da a entender claramente, era de Néstor Kirchner. ¿Qué conclusión sacó usted sobre esto? Bueno, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Para nosotros estas escuchas son realmente muy importantes porque representan prueba que ratifica nada más y nada menos que lo que la UIF viene diciendo desde hace cuatro años, desde que nos incorporamos nosotros como gestión a la unidad y estamos querellando en la causa. Ustedes ya venían diciendo que este hombre había sido testaferro, no un socio, no un... Por supuesto, por supuesto y fue así que a raíz de eso le pedimos al doctor Casanelo que cite a prestar declaración indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. Lo tuvimos que hacer cuatro veces hasta que la Cámara finalmente se lo ordenó porque el juez no compartía nuestros argumentos. finalmente le dictó, le tomó la declaración indagatoria, le dictó una falta de mérito y en su falta de mérito el juez justamente indica que lo que le está faltando para convencerlo y nos pide que trabajemos en ayudarlo a aportar ese entendimiento es el vínculo más directo, más estrecho entre Báez y los Kirchner. Por supuesto que para nosotros ese vínculo está probado, está probado por el entendimiento de la maniobra global. Lázaro Báez fue el amigo de los Kirchner que recibió el 80% de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Que recibió mucha obra pública, más que la provincia de Buenos Aires. Más que la provincia de Buenos Aires, es una provincia que en Santa Cruz que representa menos del 2% del PBI, recibió más obra pública que una de las provincias que más aportan al PBI del país. Y ese dinero que fue desviado por una asociación ilícita comandada por Cristina Fernández en favor del amigo fue lavado en el circuito internacional a través de los hechos que se investigan en las maniobras que se investigan en la ruta del dinero acá y luego reincorporado al patrimonio de los Kirchner a través de las maniobras que fueron investigadas en las causas de Otesur y Los Sauces. Por eso es que ese entendimiento global de la maniobra, además todas las pruebas que surgen de los intentos de encubrir a Lázaro Báez que fueron desplegados por las más altas autoridades del gobierno nacional y de muchos organismos públicos del Estado. Por ejemplo, la Procuración General de la Nación a través de la ex procuradora Gil Carbó, que está procesada junto a Gonela y a Orsi por esas maniobras de encubrimiento. Por ejemplo, Ricardo Echegaray, la oficina de la FIP regional de Bahía Blanca fue cerrada justamente para darle protección al amigo del matrimonio presidencial. Por ejemplo, la propia Unidad de Información Financiera que en conjunto con los fiscales Orsi y Gonela direccionaron la investigación en sus albores, en los primeros meses de la investigación contra Farinia y el Ascar, dejando afuera de la imputación a Lázaro Báez para darle el tiempo necesario para completar su movimiento. Estamos hablando de la Unidad de Investigación Financiera en la época de Cristina. Exactamente, en la época anterior a nuestra gestión. Entonces, para nosotros está más que claro que el dinero que Lázaro lavó era el dinero de los Kirchner, el dinero que los Kirchner ayudaron a desviar en su favor, que le permitió amasar una fortuna descomunal, tuvo un incremento patrimonial entre el 2003 y el 2015 de más del 12.000%. Su empresa Austral Construcciones tuvo un incremento patrimonial entre el 2003 y el 2015 de más del 45.000%. Esto no le ocurre a cualquiera, menos en esos años. Y menos cuando se hace algo muy solamente, no muy solamente, ligado al Estado. Absolutamente. Entonces, con una estructura que había acompañado a los Kirchner en Río Gallegos, luego en la gobernación de la provincia, que fue trasladada a la Nación justamente para permitir que se comporte como una asociación ilícita y que pueda beneficiar al amigo del presidente que iba a lavar esos activos en calidad de testaferro para beneficiar a los Kirchner. Es decir, ¿usted cree que la asociación ilícita que tiene a Cristina Kirchner como jefa presunta existió? Existió, no hay duda, no solo lo creemos nosotros, sino que así lo dicen los fallos de los jueces que han actuado, tanto en la causa de vialidad que está siendo juzgada en este momento, en juicio oral y público, como en las causas de Otesur y Los Auses, donde ella está procesada como jefa de la asociación ilícita. La única causa donde no está procesada aún es justamente en la ruta del dinero K, porque el doctor Casanelo entiende que no se encuentra establecido el vínculo entre Báez y los Kirchner. Hoy creemos nosotros que con estos audios, y vuelvo a la pregunta original de por qué son tan importantes, el propio Báez está ratificando lo que nosotros venimos tratando de demostrar desde hace cuatro años, que es nada más y nada menos que el testaferro de ellos. En este marco, la causa de los cuadernos, digamos que ustedes, yo sé que ustedes han aportado mucho al fiscal y al juez, ¿cómo es con relación a las otras causas? Porque siempre se dice, es la causa más importante. Bueno, esta realmente es una causa de una envergadura y de una relevancia trascendental, porque la causa de los cuadernos ayudó a revelar la matriz de corrupción que operó en Argentina durante décadas y que permitió a muchos funcionarios públicos amasar fortunas y a muchos empresarios corruptos también beneficiarse con ese sistema. Y por primera vez aparecen las dos partes de la corrupción, el que cobra y el que paga. Las dos partes de la corrupción aparecen desenmascaradas en una maniobra que se proyecta como una de las causas de corrupción más relevantes desde el punto de vista de la magnitud del dinero involucrado a nivel global. Estamos hablando de causas, no hay tantas causas de corrupción que se estén investigando a nivel global de la magnitud de cuadernos, de la magnitud del avallato. Por eso es que ha llamado la atención no solamente de los argentinos, sino de gran parte de la comunidad internacional, que se encuentra armada, porque estas causas que generan tanta masa de dinero ilícito en el mundo globalizado e interconectado en el que vivimos, no solo amenazan la integridad económico-financiera de nuestro país, del país donde se está cometiendo el delito, sino también de la comunidad internacional. Porque fíjese que ese dinero producto del delito, ese dinero vinculado a la corrupción, fue después colocado en el sistema financiero internacional, circulado por los sistemas de distintos países, integrado a las economías de otros países, a través de la adquisición de bienes inmuebles, de inversiones en instrumentos financieros, contaminando la integridad económico-financiera de otros sistemas también. Por eso es que este tipo de causas generan alarma a nivel global y, bueno, respuestas, ¿no? En este momento... Dígame, Félici, ¿de cuánto usted, usted que vio más o menos todas las causas o las más importantes que se están tramitando, ¿de cuánta cantidad de dinero estamos hablando? Bueno, en primer lugar, nosotros sí vemos muchas causas porque tenemos una visión muy panorámica de la situación. En nuestro rol de querellante estamos presentes en más de 152, es más de 150, 152 es puntualmente la cantidad de querellas en las que estamos activos en este momento. La cantidad de dinero es una cifra aproximada porque estamos hablando de una temática que por su naturaleza misma tiende al oculto, es muy difícil de medir al punto decimal, ¿no? Pero en este caso hay una estimación simple que se puede hacer y que la han hecho incluso algunos científicos del CONICET, que es el cálculo de entre el 15 y el 20% de toda la obra pública que se otorgó entre los años 2003 y 2015, que es justamente el porcentaje que los propios empresarios confiesan se pagaba sobre precios en la obra. Esa cifra, cuando uno calcula todos los contratos involucrados, arroja un número cercano a los 35 mil millones de dólares. Esto es una cifra descomunal. Sí, es mucha plata. Es mucha plata. La última cifra que yo escuché eran 10 mil y me pareció muchísimo. 35 mil millones, muchísima plata. 10 mil millones de dólares es aproximadamente la cantidad de dinero que representan los embargos en causas en las cuales la UIF está querellando. Hoy la cantidad de dinero cautelado, representado, expresado a través de las medidas cautelares que imponen los jueces en las causas donde nosotros querellamos, asciende más o menos a... Es decir, que hay 10 mil millones de dólares que no se pueden tocar. Hay 10 mil millones de dólares que están a través de inhibiciones o embargos cautelados a la espera del final del juicio. Parte de esos bienes, parte de ese dinero está expresado en bienes que nosotros creemos que con la sentencia y el decomiso que pueda venir como accesorio de la condena podrán ser recuperados en favor del Estado argentino. En la causa de la ruta del dinero acá, por ejemplo, hay alrededor de 250 millones de dólares pertenecientes a BAES solamente en esa causa que están cautelados, han sido detectados por la investigación. Parte de esos bienes han sido detectados por nosotros, por nuestra labor, otros por el fiscal Marijuan, los actores que intervinieron en la investigación y se encuentran hoy cautelados a la espera de la sentencia que vendrá con el final del juicio. Ahora, ¿usted cree que todo ese dinero, estamos hablando de 35 mil millones de dólares, ¿podrá ser recuperado por el Estado argentino? Yo creo que hay una gran oportunidad de recuperar gran parte de ese dinero, no sé si todo. Tengas en cuenta, Joaquín, que llegamos tarde a estas investigaciones. Estas son investigaciones sobre hechos que acontecieron años atrás y que no fueron debidamente investigados a su debido tiempo, por falta de voluntad política, por presiones, por falta de recursos, por jueces que por ahí temían hacer su trabajo. Y que claramente eso obstaculiza y dificulta hoy las tareas de rastreo y de detección. Tuvieron mucha ventaja, mucho tiempo los delincuentes para ocultar el producto del delito. Pero hoy, por otro lado, se da una ventaja inédita para quienes estamos detrás de la búsqueda de la verdad, que es la enorme cooperación internacional. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, países desde Uruguay, Suiza, Estados Unidos, ¿están colaborando con la información de ese dinero sucio, digamos, de esa plata sucia? Como nunca ocurrió en la historia argentina. Colaboración sin precedentes está recibiendo la Argentina. Miren, durante muchos años escuché quejas de la falta de cooperación que tenía Argentina, de la comunidad internacional. Claramente, la cooperación de la comunidad internacional está basada siempre en la confianza. Cuando el mundo no confía en la capacidad de hacer uso de la información que provee, un uso debido, acorde a la ley, para la búsqueda de la verdad y la justicia, la cooperación no fluye. Le doy un ejemplo muy simple. Miren, cuando nosotros ingresamos a la unidad de información financiera en el año 2016, había una cola de requerimientos de información que la UIF hacía al mundo sin responder. No contestaban los países a la UIF de Argentina. Hoy no solamente estamos al día con los requerimientos, responden todos los pedidos que hacemos, a veces de manera negativa, no hay información, pero que además nos envían información de manera espontánea, cuando se detectan sospechas, movimientos sospechosos de argentinos que están operando en otros países o de extranjeros que realizan operaciones con punto de contacto con Argentina. Esas operaciones son reportadas por el sistema financiero, por sujetos obligados a sus respectivas UIFs, y esas UIFs se dan vuelta y nos envían la información a nosotros. Eso ocurre hoy porque hay una enorme confianza, la misma confianza que está depositada en el gobierno en general y como consecuencia también en el sistema judicial argentino. Entonces eso es lo que hoy nos otorga a nosotros la posibilidad de confiar y de creer en que tenemos una probabilidad de recuperar esos bienes más que nunca. Una última preguntita con respuesta corta, por favor. Para que esos países reintegren el dinero a la Argentina, ¿cobran comisión, se quedan con una parte o mandan todo lo que se comprueba que es ilícito? Lo más corto posible. Depende de si hay tratados para compartir bienes de por medio. Acabamos de firmar hace un par de meses atrás con el canciller un tratado con Uruguay, un acuerdo con Uruguay que nos va a permitir establecer reglas para ese tipo de intercambios. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, hay regímenes legales que permiten determinar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de cleptocracia, que permite en esos casos donde se define, donde Estados Unidos define el caso como un caso de cleptocracia, trabajar en favor de la víctima, en este caso del Estado argentino, para recuperar los bienes que sean detectados en territorio americano. Y en esos casos, en los de cleptocracia, todo lo que se recupere, neto de los costos, obviamente, que implique la investigación, vuelve a favor de la víctima, en este caso del Estado argentino. Muchas gracias, Fedeisi. Gracias a usted. Una pausa. El Grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio, en el Triángulo del Litio, Grupo Adrián Marcado. Cooperación Seguros te ofrece coberturas a medida de cada tipo de negocio. Si querés trabajar tranquilo, elegí Cooperación Seguros. Desde el primer momento de la mañana, hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Banco Insiders Me siento más tranquila. Sé que ante cualquier eventualidad, viniendo con mis nietos, toco el botón y tengo respuesta. ¡Feliz wioco, no! Bien, llegó la hora de mi amiga, mi colega Carolina Moroso y que nos va a hablar de elecciones. Siempre un placer estar con vos. Hoy me tuve que traer... Mirá qué analógica que estoy hoy. Yo siempre que estoy... Pero la verdad que necesitaba el machete hoy porque es súper junio de elecciones. Joaquín, vos sabés que... Bueno, obviamente el domingo pasado... Bueno, ayer tuvimos. Exactamente, ayer, tuvimos las generales en San Juan y en Misiones con resultados que eran previsibles, pero en el caso de Misiones directamente Oscar Herrera Aguad arrasó con 73% de los votos, arrasó, hizo una gran elección y UNIAC confirmó el respaldo que había obtenido en las PASO pero incluso lo superó por un poquito, 55,84% de los votos, también una victoria contundente que confirma la secuencia y la tendencia de la que venimos hablando, ¿no? De los oficialismos provinciales reafirmándose en los distintos distritos. Bueno, por supuesto, estuvieron los amigos del campeón, ¿no es cierto? Ya Alberto Fernández saludando a UNIAC, diciendo también que iba a trabajar de la mano con Herrera Aguad que la verdad que fue un tremendo batacazo porque ese número... La victoria tiene muchos padres. Exactamente, la victoria tiene muchos padres, pero bueno, así, bueno, como ves, aquí tomemos las victorias con humildad, pero bueno, asumámoslas como propias, bueno. Y aquí la felicitación para el nuevo gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad, que obtuvo una victoria, pero realmente muy, pero muy contundente. Fue uno de los resultados como más resonantes, sin dudas, el más resonante el día de ayer por el número. Bien, con respecto a este fin de semana, otro super domingo de elecciones. Próximo domingo, sí. Así es, otro super domingo. Elecciones generales en Entre Ríos, en Tucumán, en Jujuy y en Chubut. Y atención porque están las PASO-Mendocinas, que por supuesto también tienen su rebote, independientemente de que hay internas en los dos partidos, porque hay un candidato que es el respaldado por Alfredo Cornejo, ¿no? Es cambiado, sí, sí, ahí claramente cambiamos. Exactamente. Bueno, vamos a repasar un poco provincia por provincia. Por supuesto, en el caso de las PASO-Mendocina, se espera esta disputa entre dos intendentes. Por un lado, el intendente de Luján de Cuyo, Omar de Marchi, y por otro lado, el intendente de Mendoza Capital, de Rodolfo Suárez, y también dentro de la oposición, una figura más ligada al kirchnerismo, Anabel Fernández Agasti, y el intendente, exactamente, y la senadora, y el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, como candidato del PJ. O sea que hay dos pasos ahí, pero hay un candidato que es el, como te decía, el respaldado por Cornejo, figura fuerte dentro de Cambiemos, y figura fuerte, por supuesto, dentro del radicalismo. En Entre Ríos se espera que Bordet, digamos, salga victorioso. Vimos los resultados de las PASO, se impuso, la verdad es que con mucha comodidad, sobre Atilio Benedetti. Por supuesto, esperamos que en este caso se siga confirmando la tendencia. Pero hay expectativa con respecto a lo que pueda llegar a pasar en otras provincias, como por ejemplo Jujuy, ¿no? No, perdón, vamos a hablar antes de Tucumán, donde, ¿te acordás de los viejos amigos? Bueno, los viejos amigos... Este fue uno gobernador y el otro vicegobernador. Exactamente, Manzur y Alperovich, bueno, ahora van por frentes separados, y por supuesto está Ricardo Buzzi, él es el hijo del represor Antonio Buzzi, y Silvia Elías de Pérez, ¿no? Ella será la candidata de Cambiemos. No, por ahora, por ahora, candidata de Cambiemos, por un frente republicano, y ellos dos van por frentes diferentes, obviamente ambos ligados al justicialismo. Por ahora las tendencias indicarían que Juan Manzur ganaría esta provincia con cierta comodidad, está también muy bien posicionado Buzzi en algunos de los relevamientos más recientes. Entonces, como te decía, vamos a seguir en este repaso provincia por provincia. Bien, en Jujuy, ¿qué puede pasar en Jujuy? ¿Te acordás del señor que hizo la portada como Moisés con las tablas de regla? ¿Y él está compitiendo de igual a igual con Morales? No, de igual a igual, pero está, digamos, las mediciones son considerables, candidato del PJ y Gerardo Morales, por supuesto, busca retener la gobernación. Bueno, recordemos además que la tendencia viene diciendo ganan los oficialismos provinciales. Entonces, de Cambiemos pueden leerlo para bien o para mal, digamos. Para mal, en tanto, no están logrando imponer a sus candidatos en las provincias que no tienen gobernadores de Cambiemos, pero para bien, en tanto, podrían seguir reteniendo las provincias ya asociadas. Decías que goberan a Cambiemos. Exactamente. Y Jujuy es una de ellas. Como Jujuy, que es una de ellas con Gerardo Morales. Bien, seguimos con la siguiente. Bien, en Chubut pasa algo singular, ¿no? Por un lado está Arcioni, Mariano Arcioni, que es el gobernador más ligado al masismo, pero atención, porque si bien se impuso, con la mayoría de los votos en las PASO, el kirchnerismo junto, que sí disputó una interna, podría llegar a darle pelea y hasta ganar. Esto es un signo de interrogación, pero por lo pronto, Chubut es un final un poco más abierto que, por ejemplo, Entre Ríos, ¿no? Bien, ¿qué puede llegar a pasar el siguiente fin de semana? Atención, otro superdomingo de elecciones. Generales en Formosa, por supuesto, ¿quién quiere su continuidad? El siempre eterno Gilduinstbrand. Que la tendrá. Que la... bueno. Generales en Santa Fe. Bueno, por supuesto, también se busca la continuidad del socialismo, ahora con Fati, ¿no? Como candidato a suceder a Lipchitz. Y bueno, atención con lo que puede pasar con el peronismo acá, porque si juntamos, si los votos de Bielsa pasan a Omar Perotti, estamos hablando de los dos precandidatos del justicialismo. Como competieron en los PASO. Exactamente, Perotti terminó siendo el candidato del justicialismo. Atención con lo que puede pasar aquí, ¿no? Porque ahí también puede haber un final abierto. Las generales en San Luis, Rodríguez Sá versus Rodríguez Sá. Los dos hermanitos peleados. Este es el dato del color para el domingo 16 y las generales en Tierra del Fuego, donde la gobernadora también busca su continuidad. Como verás, súper recontra, súper junio electoral, donde por supuesto se están confirmando estas tendencias, como te decía, de que se imponen los oficialismos en las provincias con algunos resultados que sorprenden, como el de Misiones, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Una pausa. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. en la que le dice que todo lo que él tiene era del que está arriba, en una clara alusión, obviamente, a Néstor Kirchner, y por supuesto a los herederos de Néstor Kirchner, es decir, a Cristina Kirchner y los hijos de ese matrimonio, que son Máximo y Florencia Kirchner. Digo, esto es importante porque confirma lo que ya habíamos dicho la semana pasada, cuando se conocieron las desgrabaciones de ese audio. Y que fueron escandalosamente desmentidas por el kirchnerismo. Y digo escandalosamente porque ellos sabían que esas grabaciones eran ciertas. Y sin embargo las desmentieron. Pero hay algo más. La justicia ya venía trabajando, como bien nos dijo recién Mariano Federici, en la idea de que Lázaro Báez no era un empresario socio como Cristóbal López, no era un empresario que pagaba una coima, como todos los que se arrepintieron ahora en la causa de los cuadernos, para tener una obra pública o para cobrar lo que costaba la obra, no era esa clase de empresario, era un testaferro. ¿Y saben dónde empezó la sospecha realmente, cuándo empezó la sospecha realmente profunda de este tema? En un allanamiento que hace el juez Claudio Bonadio y encuentra el testamento de Lázaro Báez. Ese testamento dice que los herederos de él son sus hijos. Pero que las propiedades de él, propiedades valuadas en 900 millones de dólares, hasta ahora, hasta ahora, puede haber mucho más, pero hasta ahora están valuadas en 900 millones de dólares. Pero esas propiedades, cuando se produjera su muerte, tenían que pasar a un fideicomiso y sus hijos no podían disponer de esas propiedades durante 30 años. Es raro, ¿no? Es raro que herederos legítimos de una fortuna no puedan disponer de esa fortuna cuando el dueño original, es decir, el padre, murió. La primera conjetura que sacó la justicia, pero que no tenía la prueba para confirmarla, era que esas propiedades no eran de Báez, sino de los Kirchner. Y que los Kirchner necesitaban ese largo tiempo de 30 años para ver cómo se hacían de ellas, para hacerse cargo de ellas, para venderla, para, en fin, hay mil maneras de hacerse cargo de semejante cantidad de propiedades. No nos olvidemos que Lázaro Báez tiene tierras en Santa Cruz por el tamaño varias veces de la capital federal. Varias veces de la capital federal. Esto me parece que es lo que necesita, lo que explica ese testamento y lo que se confirma con el audio. Es decir, el testamento dice, mis hijos van a poder disponer de parte de las ganancias de esas propiedades, pero no de las propiedades que tienen que quedar en fideicomiso durante 30 años. Y la grabación dice que todo lo que él tiene era de Néstor Kirchner, del que está arriba, dice. Esto es, digamos, lo importante que se conoció ayer, que se confirmó ayer, y que para la justicia va a tener muchísima importancia en muchísimas causas, porque estas grabaciones pueden ser usadas en todas las causas que un juez considere conveniente y como un aporte importante para la causa que está investigando. No hay impedimento para ello, porque estas escuchas fueron autorizadas por un juez y estuvieron bajo control de un fiscal, que son las dos condiciones que pone la ley para que unas escuchas telefónicas sean válidas ante la justicia. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Gracias por ver el video.